Continuamos en Alabanza TV, inmediatamente vamos a iniciar con el tema de la semana, pero antes de iniciar es bueno darle la bienvenida a los hermanos, a Richard, Selina, quienes van a estar compartiendo con nosotros. Erika, ¿tú sabes cuál es el tema? Bueno, tú como que le estás dando mucha vuelta, ¿eh? Nosotros vamos a hablar hoy de la madre de este programa, ¿eh? De la renovación carismática. Así es, y la renovación carismática, muchas personas se preguntan, ¿qué es la renovación carismática? Y es bueno que sepamos que es una corriente de gracia, una corriente de gracia infundida por el mismo Espíritu Santo para que la iglesia prospere en santidad, para que la iglesia siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Así mismo, la renovación, hay demasiado de qué hablar de la renovación, ¿eh? ¿Verdad que sí, Richard? Claro que sí, claro que sí. La renovación tiene tantas cosas de qué hablar y las personas quizás se preguntan de cuál es el origen de la renovación. Y quizás podemos tener una fecha del 67, pero la renovación se remonta todavía desde mucho más atrás, desde el mismo Pentecostés, porque la renovación es Espíritu Santo. Esa es la esencia de la renovación, el Pentecostés, así como lo mencionaba el Cardenal Swenish en su carta pastoral en el Pentecostés del 73. La renovación tenía ya cuatro años y ya había un cardenal hablando de la renovación y de lo que estaba haciendo la renovación en la iglesia católica. Y él decía que la renovación era más que un movimiento en la iglesia católica. Decía que la renovación y todo este movimiento era el mismo moverse del Espíritu en la iglesia. Eso era lo que él decía en esa carta pastoral. Sí, y a propósito, también Juan XXIII, nuestro querido Papa, él tenía una moción del Espíritu Santo que le decía, óyeme, en la iglesia hace falta algo. Y le pedía a los feligreses que permitieran, que se abrieran al Espíritu Santo. Y mira lo que está ocurriendo a través de los tiempos. O sea, lo que está ocurriendo no solo aquí en República Dominicana, porque hay que admitirlo, en el mundo entero, la renovación, pues, el Espíritu Santo a través de la renovación, pues, está moviendo la iglesia católica. Y qué bueno que se estés moviendo ahora, porque, sobre todo, esta iniciativa de este programa Alabanza TV viene a traerle a la gente el conocimiento, solamente con la palabra alabanza, llevar a la iglesia esa renovación de la que nosotros estamos hablando, de esa alabanza, como dice, alabanza, pequeña la palabra, pero grande se hace, porque es donde nosotros alabamos y glorificamos a Dios. Y este es el proyecto de nosotros, de Alabanza TV, y el que nos vamos a glorificar, y en el que nosotros vamos a enseñarles a cada uno de ese pueblo dominicano que está en sintonía de qué es la renovación carismática católica, cuál es el propósito de nosotros, y cuál fue el propósito de aquel día, en el 1967, cuando esos jóvenes sentían la necesidad de buscar más, de buscar ese Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el pueblo dominicano necesita, está céfalo de la palabra de Dios. Es así, y yo creo que más que un movimiento de la iglesia, la renovación carismática es la iglesia en movimiento. Es todo aquello que el Espíritu Santo nos impulsa, como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, y nos permite ir más allá. Benigno Juanes, nuestro querido líder, decía que la renovación es el proceso experimental, y el descubrimiento del Espíritu Santo, y así es que vivimos los carismáticos. Nosotros que estamos aquí, ustedes que están allá, dejándonos guiar del Espíritu Santo para que Él obre nuestras vidas. Así es, Erika. Y tú sabes que ahora que tú mencionas a Benigno Juanes, pues tuve la oportunidad de investigar un poco de la vida de otro gran santo, ya, Padre Emiliano Tardif, bueno, todavía no es santo, está en un proceso. Va en camino. Va en camino. Sí, pero ¿cómo surge en Él esta conversión? ¿Cómo de un primero estuvo enfermo, y a partir de aquí empieza ese encuentro con el Señor, a través de la renovación carismática? A través de la renovación. Yo le decía a Richard, fuera de cámara, que ¿de qué equipo él era? Y me decía, ¿de qué equipo tú eres, Richard? Licey campeón siempre, Licey. Y me dice, desde chiquitito, ¿verdad que sí? Entonces yo le decía lo mismo, yo soy carismático desde chiquitito. Así mismo. Recuerdo cuando mi madre desde pequeño nos llevaba a la iglesia, al grupo de oración, la importancia de que los padres lleven a sus hijos a los grupos de oración. Se está perdiendo, ¿eh? Se está perdiendo. Es indispensable que en este momento, pues, se retome. Qué gracia tan grande que uno pueda ser así, o sea, que pueda ser carismático desde chiquitito y que el Señor se glorifique en la familia de uno. Es algo que vamos a tener toda la vida, porque tú no eres carismático por un momento. El ser carismático no es una etapa en tu vida, es para toda la vida. El Señor va a estar ahí, ¿eh? Eso es así. Y el ser carismático desde pequeñito es lo que va a hacer que la renovación se siga multiplicando. La renovación apenas tiene 50 años. Es una niña. La renovación tiene menos años que lo que tiene Damián, señores. No vayan a pensar. Es que es lo que es muy bien. Son 50 años que tiene la renovación y en esos 50 años, ¿ustedes saben cuántos somos? Más de 72 millones de carismáticos. O sea, nos hemos multiplicado como la verdolaga. Y cada vez se sigue y se siguen aumentando. Y sobre todo, la renovación va innovando, como dices, renovación. Así como va a pasar también del 13 al 16, que es el ECLA, en nuestro gran encuentro que se va a celebrar en República Dominicana. Así que todos, a citar, todos darnos cita al Palacio de los Deportes, ese 16. Ustedes saben que nosotros los carismáticos nos caracterizamos por ese gozo, ese espíritu santo. Y este es el objetivo de este programa, porque ustedes van a estar informados de todo, de la renovación carismática católica. Porque nosotros lo que queremos humildemente es llegarle a todos ustedes. Esta iniciativa que le surgió a nuestro coordinador Luis Espinal, que también hay que decirlo públicamente, donde ha elegido a jóvenes, no ha buscado a personas, bueno, que tengan 10 años, 15, que sean los más mayores de la renovación, sino que ha confiado en los jóvenes que siguen la renovación. Y es lo que estamos aquí sentados. Así que, gracias a Dios, gracias a Él y gracias a esa nueva iniciativa que estamos iniciando hoy. Sí mismo, con muchísimo gozo, con muchísima alegría. Nosotros estamos celebrando los 50 años de la renovación carismática. Yo lo que espero es que este movimiento que hay aquí en Televisa y en este canal, se mantenga programa tras programa, porque aquí hay mucha euforia. Señores, aquí hay un movimiento que ustedes tienen que... Vengan aquí para que ustedes vean esto. Eso es así. La acogida que hemos recibido, pero sobre todo el entusiasmo que todos nosotros tenemos, porque sabemos que esta es una obra del Espíritu Santo. Amén. Es una obra del Espíritu Santo para bendecirnos a nosotros, pero sobre todo a todos los hermanos que nos están viendo, porque ese es el propósito, que usted sea bendecido a través de los artistas que vamos a traer, a través de los invitados que se le va a hacer entrevista, a través de las cápsulas informativas. En fin, bendiciones es lo que nosotros deseamos para todos nuestros hermanos que están en sus casas, sintonizando Alabanza TV. Ustedes saben que aparte de Damián, hoy tenemos un programa especial, porque ustedes conocerán como Renovación, muchas veces, no solamente los grupos de oración en las iglesias, se va a anunciar la agenda, también tendremos una agenda amplia, o sea que la Renovación aquí va a estar orientando a su pueblo, a su gente. Me orejearon que hay una rifa por ahí. Ah, una rifa también. Una rifa muy esperada, ¿eh? Sí, pues espérate. Muy esperada. Nada más no de oración y alabanza. Aquí también se dan premios, ¿eh? Ahora, yo te aseguro que el que se saque ese boleto va a alabar al Señor desde aquí hasta que vuelva de Tierra Santa. ¿Tú sabes cuántos boletos son? Tres boletos. Tres. Ah, pero yo pensé que era un solo. Son tres, mi hermano. Pero tres para un solo ganador. No, no. No, y ahorita dice Richard. Es un viaje a Tierra Santa y que te paguen 3,500 dólares a ti para que tú con 300 pesos seas el privilegiado y vayas a Tierra Santa a gozar todo eso. Es una hermosura divina de Dios que hizo la Renovación. Así que gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Gracias a Dios porque es una nueva iniciativa hermosísima que es para glorificarnos, para que ustedes humildemente en sus hogares nos vean como personas de Cristo, como renovación y que hoy el tema como ustedes tratan, el tema de la renovación, ustedes conozcan. Nosotros vamos a ir cada viernes llevándoles pues contenidos y temas diferentes también. Selena, tú sabes que tú mencionabas algo ahorita que me llamó mucho la atención cuando hablaba un poco de la historia de la renovación y decía que un grupo de jóvenes, pues ese es el compromiso que también nosotros tenemos como jóvenes para que también siga multiplicándose el reino. De manera que en este momento vamos a aprovechar un momento especial para que junto con uno de nuestros invitados nosotros iniciemos un momento de oración, de adoración. Este es el momento. Así mismo vamos a ir con nuestro hermano Enrique Félix que tiene una maravillosa canción para nosotros y vamos a sentir de nuevo la presencia del Señor. Concedeme Señor Adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz De tu verdad Que mi adoración Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro De mi corazón Que mi adoración Que mi adoración Trascienda este momento Incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Mi sustento Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe Señor Mi adoración Como el mar Acoge al río En un abrazo total Donde el río Desaparece Haciéndose Agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Mi sustento Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Best En Estaba Gab ¡Suscríbete!